hice una magnífica idea planchando botellas plásticas para iniciar marco puntos cada dos centímetros y medio en la botella luego trazo líneas uniendo los puntos corto por las líneas para obtener muchos aros de la botella recuerda siempre que cuando uses materiales para reciclaje estos se deben lavar y desinfectar muy bien antes de usarlos ahora con la plancha a temperatura media voy a ir presionando el aro y poco a poco este va a ir como encogiéndose por dentro de esta forma voy haciendo del otro lado del aro así hice muchos aros y han resultado muy fuertes y resistentes luego con esta cuerda de rafia voy envolviendo el aro los trabajos manuales son muy terapéuticos por ello te recomiendo practicarlos y cuando haya avanzado este trecho paso la cuerda de la rafia al frente de esta y continúo envolviéndolo cuéntame de qué país me ves para enviarte saludos especiales en mi próximo vídeo y de esta forma hice varias piezas como esta el aro forrado ha quedado así ahora estas piezas las voy a acomodar en tres filas y cinco columnas amarrando cada una de las uniones con la misma cuerda de rafia enseguida voy a usar dos pedazos de manguera uno ambos extremos también para formar un aro recuerda para que tus trabajos queden hermosos es hacerlo con mucho amor y paciencia este aro también lo forro envolviendo con la cuerda de rafia ahora amarro estos dos aros en ambos extremos justo al centro de la pieza te comparto la cita del día cuanto te amo señor fuerza mía el señor es mi roca mi amparo mi libertador es mi dios el peñasco en que me refugio es mi escudo el poder que me salva ni más alto escondite salmo 18 1 y 2 una vez listo doblo esta parte del centro así y del otro lado también lo doblo así cuéntame de qué manera contribuyes al cuidado del planeta en el país donde vives ahora amarro estas piezas en este lado de esta forma aprovecho para enviar saludos especiales para ana cecilia angarita de colombia ludivina alonso curto de españa rosester gonzález arevalo de chile y luz y capeda de argentina aparte hice este saquito de tela tocuyo este lo coloco y acomodo adentro de la pieza listo ha resultado en una hermosa y magnífica bolsa de botellas pet ideal para el día a día amigas y amigos les invito a participar del cuidado del planeta practicando las cinco eres en su vida diaria reciclando rehusando reduciendo reparando y recuperando es todo por hoy hasta el próximo vídeo qué fáciles y hermosas ideas reciclando un pedazo de madera esta madera es una parte de un mueble viejo y voy a cortar la pieza en dos partes ahora dijo la parte cortada y limpio la pieza me fascina esta pieza por la forma que tiene en este recipiente agrego cemento blanco más agua y mezclo para homogenizar el preparado aprovecho para enviar saludos especiales para rosa zf de perú y gladis vanegas ramírez de colombia luego vierto la mezcla en el molde y le doy ligeros golpes para nivelar coloco la pieza dentro del molde y dejo secar al ambiente desmoldo la pieza con mucho cuidado cuéntame de qué país me ves para enviarte saludos especiales en mi próximo vídeo aplico a la pieza pintura a la tiza en color blanco aquí he aplicado dos capas de pintura dejando secar cada capa cuéntame de qué manera contribuyes al cuidado del planeta en el país donde vives luego con una lija fina voy a lijar los bordes o filos de los torneados como simulando el desgaste y aplico barniz mate para sellar y proteger el color te comparto la cita del día entran en sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza denle gracias y bendigan su nombre salmo 100 4 el resultado es este hermoso candelabro de madera torneada estilo 20 para la segunda idea le hice un hoyo tallándolo a esta madera ahora pinto con pintura a la pisa en color blanco yo he aplicado dos capas de pintura a esta pieza cuando ya esté seco dijo los bordes de las partes torneadas recuerda para que tus trabajos queden hermosos es hacerlo con mucho amor y paciencia por último aplicó barniz mate para sellar y proteger el color el resultado es este magnífico candelabro o portabela que hace juego con la pieza anterior en la tercera idea voy a usar estos retazos de tela elijo el retazo con la que voy a trabajar doblo por la mitad fijo con alfileres y coso dejando un centímetro de costura con los retazos de tela se pueden hacer infinidad de proyectos así que no los deseches de esta forma voy a coser varias de estas piezas luego volteo al derecho la pieza aquí te sugiero coser piezas cortas para que te facilite voltearlas también quiero enviar saludos especiales para edith insaurralde de argentina y maría lina pérez maragoto de cuba relleno con guata sintética hasta obtener un churro aquí te puedes ayudar con un palo para empujar el relleno y así vas acomodando ahora uno cosiendo ambos extremos del churro para formar un aro tú puedes realizar la idea al tamaño que desees por eso no te he dado ninguna medida y debo hacer seis de estas piezas así de esta forma luego coloco tres de los aros por dentro de las otras tres piezas circulares y cuando ya tenga esta forma la pieza coloco otro churro introduciéndolo por estos espacios de esta forma voy colocando otros dos churros más y los voy entrelazando para que no se desbarate la pieza por último coso uniendo todos los extremos de estos tres aros el resultado es este hermoso y magnífico cojín simulando un ovillo